a estas nuestras jornadas de Educación para la Paz, este año dedicadas a la salud mental. Bienvenidas, bienvenidos a los que estáis aquí en este salón de actos del Centro Pignatelli y también a los que nos veis desde el canal de YouTube. Y de manera especial doy la bienvenida a las ponentes de esta tarde, a María Dolores Baena, aquí a mi lado, a Isabel Tolosana, Pilar Machín y Vanessa San Juan, con las que tendremos la mesa redonda posterior. Tenía que estar también con nosotras Alicia Martín, del Colegio Condes de Aragón, pero está convaleciente de un accidente y le mandamos desde aquí un abrazo. En el día de hoy, el Día Internacional contra el Acoso Escolar, pues damos comienzo a estas jornadas anuales de Educación para la Paz de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Es una línea de trabajo para nosotros histórica. Hemos hecho estas jornadas, pues como decía, todos los años. La Educación para la Paz es objeto de nuestro trabajo de investigación y también de nuestras actividades de formación, especialmente en mediación educativa. Hacemos formación en centros de educación de toda la comunidad autónoma sobre mediación educativa. Y ahora también un espacio relevante, la Educación para la Paz, en la nueva Ley de Cultura de Paz, recientemente aprobada en un valioso ejercicio de consenso por parte de siete de los ocho grupos políticos con representación en nuestras Cortes. El tema de hoy puede parecer un maridaje un poco complejo, la salud mental y la educación para la paz, pero es sabido que las repercusiones de la ausencia de paz o que cuando se sufre cualquier tipo de violencia, tanto violencia directa, sea física o verbal o psicológica, como violencia estructural o violencia simbólica, pues hay repercusiones evidentes en la salud y particularmente importantes en la salud mental. Hay una afectación psicosocial en los momentos álgidos de estas crisis o de estos conflictos o de estos contextos de violencia, pero también a posteriori y precisamente en el día de hoy y en situaciones de acoso escolar sabemos cómo hay dolorosas heridas que perduran mucho después de ese momento. Los conceptos de trauma y de duelo entran en estas situaciones. En cualquier caso, la cultura de paz es la base del bienestar del ser humano y pensábamos que este era el momento para abordar la cuestión de la salud mental. También porque entre nuestros objetivos está responder a las demandas y las necesidades de la comunidad educativa y en este momento pues esta es una gran preocupación. Después de la pandemia y por los datos que tenemos y los indicadores que se manejan, pues hay una buena parte del trabajo del profesorado que tiene que ver con el acompañamiento y el cuidado de alumnos y alumnas con dificultades. Yo como profesora que he sido de formación profesional muchos años, pues así lo he visto y así lo he vivido también. También es objetivo de nuestras jornadas poner en valor las experiencias y las buenas prácticas y los recursos que existen y por eso una parte de las jornadas pues tienen que ver con la reflexión y María Dolores nos va a invitar a ella hoy y también a Alejandro Martínez en la sesión de mañana. Pero también otra parte tiene que ver con la presentación de recursos que existen y hoy vamos a contar con varios recursos que nos presentarán de la Consejería de Educación y también desde UNICEF y también experiencias como la del Colegio Condes de Aragón. Y esta es, entendemos, pues una manera de poner en valor, de visibilizar y también de crear comunidad. Las que estamos aquí pues tenemos este deseo común y somos parte de esta comunidad, espero, de pacificadoras y pacificadores tan necesaria. Damos pues comienzo. Voy a presentar ya a María Dolores, mi compañera de mesa. Ella es psicoterapeuta y formadora, es coordinadora del Espacio Vía Acordia y a su larga experiencia en atención y formación se añade en los últimos años su colaboración con la Asociación Hermanamiento León Nicaragua Zaragoza en los distintos proyectos de cultura de paz que desarrolla esta entidad en Nicaragua y que ha permitido, pues le ha permitido intensificar esa ligazón entre lo psicosocial a lo que ya se venía dedicando y la cultura de paz. Doy la palabra a María Dolores con su ponencia Perspectiva Psicosocial y Educación Emocional para la Construcción de Paz. Cuando quieras. Así, a ver. Que siempre me... Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir. Gracias, Luna, por invitarme y por confiar en mí y en venir a compartir mi experiencia. Y también gracias a todos vosotras y vosotros por venir a dedicar un tiempo, ¿no?, de vuestro tiempo ajustado ya, pues para venir a este espacio de aprendizaje colaborativo. Seguro que todas y todos los que venís estáis en ese deseo de construir paz, ¿no? Y pensaba en la fecha de hoy, que es 2 de mayo, aniversario del comienzo de la guerra, de la independencia, ¿no? Y también el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que... O, bueno, a favor del respeto, ¿no?, y el cuidado, ¿no?, la protección. Podríamos formularlo de esa manera, ¿verdad? Es curioso, ¿no?, que comencemos unas jornadas por la paz, ¿no?, en un día de memoria dolorosa de la guerra, ¿no? Y también el flyer que se utiliza, que estamos utilizando para difundir las jornadas es un grabado de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, ¿se habéis dado cuenta del dibujo? Bueno, así es, ¿no?, cuando el... Ahora explicaremos, ¿no?, un poquito el funcionamiento de nuestra neurobiología, pues cuando la razón se colapsa puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, en muchos escenarios, ¿no? Bueno, yo he traído... Siempre me gusta tener una vela para poner luz, y la voy a poner... Pues para hacer presente este deseo de paz que tenemos. Y, bueno, que quería... Yo, bueno, en mi trabajo integro todas las dimensiones que puedo, ¿no?, la corporal, la emocional, la cognitiva, la espiritual, la social. Y, bueno, hagamos un pequeño espacio al principio, ¿no?, notando en el cuerpo cómo es para nosotros, ¿no?, el venir aquí, que podamos hacer un espacio de paz, de conciencia, también de reflexión, para ver lo que... considerando lo que está en nuestra mano, ¿no?, actuar para construirla. Y podemos pararnos unos segundos notando en el cuerpo cómo nos resuena el dolor por la violencia, del tipo que sea. Y también hagamos consciente nuestra determinación de vivir y actuar en paz. Y quizá podemos acompañarlo con la respiración, ¿no?, inspirando y tomando la paz, pidiendo y tomando la paz en el corazón. Y al exhalar, la entregamos a las personas de nuestro entorno. Como pongamos la intención de nuestro pensamiento en el cuerpo. Y volvemos a hacernos conscientes de la inspiración y arraigamos esa paz que anhelamos, ¿no?, que promovemos y a veces que estropeamos, ¿no?, pero la arraigamos en el corazón. Y al exhalarla, la enviamos por el bien de todos los seres vivientes. Y, bueno, apoyándonos en el cuerpo y en nuestra intención, voy a proponeros algunas de mis reflexiones en base a mi propia experiencia personal como educadora y como terapeuta también y formadora de docentes, de educadoras. Que generosamente, algunas de vosotras estáis aquí, ¿no?, alumnas, queridas, ¿no?, que habéis compartido vuestras experiencias, vuestras certezas y vuestros anhelos, ¿no? Pues para todas vosotras y las que no están aquí va mi agradecimiento y también os espero poder ser un poco portavoz de vuestras inquietudes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con este poema. Una compañera después, ¿verdad?, hablarás de la expresión artística. Para mí es uno de los vehículos de mayor sanación porque el arte siempre nos conecta con lo más humano y lo más espiritual que tenemos. Este es un poema de Rosana Lasarte que dice así, se llama Reflejos dorados. Tengo los ojos de la gente clavados en mi alma y el alma de todos ellos clavada en mis ojos. Somos río que fluye, río de amor y de auxilio. Río de luz que guía en las penumbras del camino. He dejado, sin darme cuenta, ¿no?, la entonación abierta, ¿no?, en vez de decir que guía en las penumbras del camino. Y, bueno, seguramente porque el camino está muy abierto, ¿no? Yo nunca me cansaré de recalcar la trascendencia que tiene la educación y los espacios escolares formales o en el tiempo libre. Por la importancia que tiene la actitud de los y las docentes en el acompañamiento de los alumnos y alumnas. Y este poema lo he elegido por esa metáfora hermosa, ¿no?, que los docentes reciban la mirada de las niñas y niños en los ojos y a su vez les ofrezcan una mirada tierna y segurizante. Pues para poder ser, para ellos, referentes de seguridad, ¿no?, una guía en las penumbras del camino. Porque la escuela puede ser reguladora de los estados emocionales y de los daños que traen las criaturas, ¿no?, y reparadora también en cuanto que promueva un vínculo de seguridad. Pero también puede ser retraumatizante. Puesto que, en muchos casos, las experiencias de trauma familiar y social que trasladan los niños y niñas al centro escolar a veces son reactivadas, ¿no? El acoso escolar es uno de los ejemplos de esto, ¿no? Pensaba, al preparar esta exposición, ¿no?, que es construir paz y que tiene que ver con la salud mental, como ha dicho Luna, ¿no? Y es que no se trata tanto la paz de enterrar o de obviar las diferencias y el conflicto, el malestar, sino construir escenarios nuevos, de respeto, de cuidado y de justicia. La justicia, como decía Pedro Casaldáliga, sin ella no hay paz, no puede haberla. Y tampoco puede haber salud. Porque la justicia es una metáfora del equilibrio necesario para la salud orgánica, emocional y mental. Así que construir paz es un factor de protección para la salud mental. Y podríamos decir que ese estado de paz y de calma interna y relacional pues también arraiga la salud mental, ¿no?, la favorece. Y que esa agitación llevada al extremo de la violencia pues produce monstruos, ¿no? Como la enfermedad, la locura y también la perversidad. Bueno, como ha dicho Luna hace mes y pico que volví de Nicaragua y en el trabajo en este país, ¿no? Entendí muchas cosas sobre la violencia y el conflicto. Tuve que explicar un pequeño mapa sobre la construcción de paz y cómo se puede cortar ese ciclo de la violencia. Así que al tener que explicar, ¿no?, en un PowerPoint lo que en una conversación amable me sale espontáneamente, pues me gustó mucho ver, ¿no?, que voy entendiendo algunas cosas, ¿no? Bueno, en esta diapo, este fue un poquito el objetivo al ir a Nicaragua, ¿no?, ofrecer algunas claves de comprensión de cómo se generan los conflictos, el abordaje, caminos para la resolución, ¿no? Y proponer una revisión o un cambio de mirada en cuanto a la actitud en las relaciones, que esto es lo que más voy a hacer hincapié, ¿no?, en el aspecto relacional, en la relación entre alumnas y alumnos y docentes. Como la importancia que tiene la conexión emocional, la tarea de acompañar, pero también de transmitir conocimientos. El mapa que yo propuse era tener en cuenta estos aspectos, ¿no?, tener en cuenta nuestra neurobiología, la dinámica emocional de alumnos y de docentes, cómo influye el estilo de vínculo de apego y la vivencia y las secuelas del trauma en las dos direcciones siempre y cómo afectan los mecanismos de defensa. Bueno, en cuanto a nuestra neurobiología, ¿me he pasado? Bueno, seguramente la mayoría de vosotros conocéis esta... comprendéis la estructura de nuestro cerebro, ¿no?, que es muy importante en la educación, ¿no?, tanto en las relaciones como en la transmisión de aprendizajes. Entonces, brevemente diré, ¿no?, que el cerebro humano se desarrolla como en tres momentos, o sea, el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, el que nos ayuda en la supervivencia, el cerebro límbico, que tiene que ver más con el aspecto emocional, es el cerebro mamífero, el que nos ayuda a percibir, a ser conscientes, y el cerebro neocórtes, que llamamos el cerebro humano, pues es que es el que rige el pensamiento. Y, bueno, esos tres niveles que en esta diapo se ve cómo se refleja lo que en la escuela podemos tener en cuenta para acompañar a los alumnos y alumnas, pues es esta parte, ¿no?, tener en cuenta pues cómo cuando hay una experiencia abrumadora, que rebasa el margen de tolerancia que un chaval o chavala trae, puede funcionar con ese cerebro primario y puede llegar a colapsar los otros dos, el cerebro límbico, el emocional, la emoción y el pensamiento. La abrumación del sistema nervioso tiene estos efectos, ¿no?, en la colaboración de estos cerebros. Entonces, cuando se sobrepasa ese margen de tolerancia, bueno, aquí tenéis esta diapositiva donde vamos a ver que hay una zona óptima en cuanto a la vivencia emocional, ¿no?, pero también en cuanto a los estímulos que recibimos de fuera. Y hay una zona donde se puede realizar con seguridad el aprendizaje y la conexión social. Si hay demasiado estímulo se producirá una hiperactivación y si hay demasiado poco estímulo se producirá una hipoactivación. Entonces, se perderá el interés y los alumnos estarán desmotivados, apáticos y así, ¿no? Sobrepasar el margen de tolerancia puede suponer la prevalencia de estas conductas de supervivencia a causa de la reactivación de memorias traumáticas que se refugian en el cuerpo y una intensificación y desregulación de los estados emocionales y también el colapso del neocórtex. Así que se desactiva el pensamiento, gracias, que perderá su capacidad de orientar y tomar las decisiones adecuadas a las necesidades, ¿no? Cuando esto ocurre, pues tenemos el riesgo de que tanto alumnos como docentes podamos evaluar sesgadamente la situación, la intención de la otra persona y podernos, podemos expresarnos o actuar reactivamente, despertando nuestras propias defensas, no de la manera consciente y libre y acompasada a lo que es necesario en ese momento. Por eso necesitamos cambiar la mirada y aprender a mirar más allá de lo aparente y sería importantísimo que el aprendizaje atienda a los tres niveles de procesamiento, al racional, al emocional y al sensorio motriz. Bueno, esto lo he explicado ahora, ¿no? Cuando las respuestas ante, cuando hay una hiperactivación, ¿no? Un estado de shock, ¿no? De trauma. Bueno, es importante que en la formación de los docentes se incluyan estos contenidos porque así evitaríamos que el enfoque de la educación se centre tanto en el aspecto racional y académico, ¿no? Y para que las necesidades de desarrollo o sensorio motriz queden atendidas y no se quede inhibido el movimiento por un exceso de horas de quietud y de ejercicio mental. Y también serviría para que la pedagogía optimice esos procesos educativos y se apoyen en el desarrollo de la motivación, de la creatividad y del juego, ¿no? De fortalecimiento del yo, de la participación, de la autonomía, de la conciencia crítica. Y también para que la expresión emocional tanto de la fuerza y de la ternura no resultaran amenazantes. Como a veces he visto en docentes una intención demasiado aséptica, ¿no? Que les deshumaniza y les resta el calor humano que querrían expresar y que eso tal vez produzca una reactivación de los daños que los alumnos traen. Es como para que pudiera darse, ¿no? Ofrecerse un estilo de vínculo segurizante y amoroso. Y también se podrían de esa manera comprender, regular y atender tantas necesidades individuales ocultas bajo aparentes faltas de respeto y conductas disruptivas y violentas. Bueno, lo mismo que los alumnos y las alumnas los docentes están sometidos a una gran avalancha de estímulos y una sobrecarga de tareas, ¿no? Por falta de medios, de económicos, de personal y esta agitación produce un estado de crispación, ¿no? Que no favorece pues el clima de flujo, ¿no? De calma, de respeto, de silencio que son los que generarían un escenario de paz. Como que esta sobreabrumación genera que también se dejen de atender aspectos verdaderamente importantes como, por ejemplo, la dinámica emocional, ¿no? En cuanto a la educación emocional, estoy siguiendo un poquito el modelo de Leslie Greenberg en que nos explica que las emociones son una síntesis, ¿no? De una dimensión somática y otra cognitiva y también vienen reguladas desde la biología en la que se encardina por nuestra cultura, ¿no? Por nuestra mayor o menor acogimiento, expresión, permiso. es muy importante reconocer las emociones porque nos aportan relación e información, ¿no? Tienen una función informativa relacionada con el bienestar o el malestar, nos ayudan a relacionarnos con el entorno, con lo cual tienen una función también social y también nos guían y nos orientan para tomar las decisiones que necesitamos. Esta capacidad de sentir y de expresar emociones se aprende en las primeras relaciones y para ello el desarrollo emocional requiere de tener modelos, personas adultas que puedan reconocer lo que sienten y expresarlo reguladamente. Necesitan también permiso para poderse expresar, necesitan que les ofrezcamos a los niños y niñas palabra para poder reconocer esos estados, que podamos acoger y contener estados de agitación o de bloqueo, contención y necesitan sentir que tienen respuesta también, que si ellos expresan algo les vamos a reconocer. La desregulación emocional afecta a la motivación y al ritmo de los aprendizajes, igualmente los relacionales como los de contenidos. Por eso necesitamos atender simultáneamente a la tarea que sería el aprendizaje de contenidos y a la relación que sería el aprendizaje social. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta esto? Pues teniendo en cuenta observando en los alumnos el patrón que traen de vínculo de apego primario. Todos sabéis lo que es el vínculo de apego, que es el estilo con el que miramos y nos relacionamos con los demás tienen que ver con, se configura a partir del patrón con el que fuimos mirados y cómo se relacionaron con nosotros. Así que un apego inseguro va a generar conflictos, va a vivir una sensación de amenaza y un debilitamiento del niño, la niña. Mientras que el apego seguro pues enriquece, sana, fortalece. Entonces el sistema de vínculo segurizante permite que podamos desarrollar con éxito el sistema de conexión social y el sistema de exploración. Esto en el aprendizaje es importantísimo porque si no hay una motivación para conocer el mundo no hay interés en el aprendizaje. Si no hay un clima seguro el niño o la niña bloquea eso porque queda protegida buscando protección para su malestar y utiliza los mecanismos de defensa para ello. Estos sistemas son fundamentales para la construcción de cultura de paz porque la cultura de paz requiere el establecimiento de una base segura que nutra la confianza para establecer la conexión social empática y una resonancia emocional que facilite la intimidad y la acción compartida. un vínculo saludable busca generar confianza básica y la confianza básica se fundamenta en que a lo largo de la crianza o del proceso educativo también la escuela tiene una importancia grandísima aquí porque es una figura que puede modular la experiencia que traen los alumnos y alumnas. la confianza se desarrolla en cuanto que las figuras de apego o los cuidadores realicen en conexión con el niño o la niña las funciones de nutrición y de protección es decir que puedan escuchar acoger y dar respuesta a sus necesidades físicas y emocionales y también puedan establecer con firmeza y amabilidad los límites que aporten contención y seguridad. Para desarrollar esta confianza necesitamos ejercer un modelo de autoridad más interesado en el amor que en el poder y muchas veces la presión y el agobio en las tareas desenfoca ese foco relacional en el que los niños se sientan queridos por lo que son no por lo que producen o por las notas que tienen. Bueno en relación con esto que acabamos de exponer vamos a hablar de la vivencia y las secuelas de trauma porque hay muchos comportamientos en la escuela que solamente se entienden desde el malestar que traen los alumnos y las alumnas. Entonces voy a poner esta canción que no sé ponerla ¿dónde estás Inés? ¿Puedes venir a ayudarme? A ver la canción ¿verdad? Sí Bueno cuando llevamos un rato pensando pues la propuesta que hago es que podáis tener un acercamiento más emocional ¿no? A un bueno desde este vínculo de seguridad poner una mirada ¿no? Bueno ¿y entonces se hace? Sí, sí así Y entonces vamos a escuchar esta canción que la explica el cantautor ¿no? También desde la influencia ¿no? del trauma en la familia y en la escuela Escuchadla respirando ¿no? como abiertos a la experiencia ¿no? a dejaros un poquito impregnar por ella ¿vale? A ver que quiero ponerla al mismo tiempo la... ¿una vez? Hoy no que es que quiero poner una vez en un jardín una mamá le dijo a la maestra que que a este niño no lo había podido no le había dedicado tanta mirada como al otro niño no le había podido dedicar tanta mirada no es que está bien o sea pasa porque su vida se había equis complicado lo que fuera y era un niño que trataba de llamar la atención de muchas maneras ¿no? Y quien me lo contó me lo contó con especial delicadeza entonces a mí se me ocurrió esta canción ¿no? Mi papá no me mira mi mamá no me mira soy invisible en la escuela en la escuela no me miran mis amigos no me miran soy invisible traigo algo ahí lo dejan no lo abren ni festejan como un brindis sin burbujas yo no muevo las agujas ¿qué le pasa a esta gente que me trata indiferente como invisible? no me explico a qué se debe que ni el aire se conmueve tan impasible yo me estiro y me tuerzo hago todos los esfuerzos por hallar algo que encante y volverme interesante tal vez llegue en un cometa la persona bien concreta para quien brille deberé tener confianza toda en la vida se alcanza no es imposible yo aquí estoy bien disponible a la vista accesible pues soy querible bueno mientras ponemos de nuevo el texto me gustaría que notarais la la vibración que produce en vuestro cuerpo y los sentimientos que se despiertan al escuchar este este poema musicado de de un adulto que se ha hecho eco de la necesidad ¿no? de de un chiquillo que vive un trauma que traslada a la escuela y que está buscando restablecer en los ojos del profesor o de la profesora y de los compañeros esa mirada que en casa no tiene y es emocionante y enternecedor pero también puede resultar abrumador si los profesionales que tienen que acompañar a este chaval no esperan ¿no? este esta expresión ni tienen recursos para acompañar estos estados ¿no? comprenden ¿no? les pasa como al niño ¿no? puede despertarse un un estado como de niños ¿no? y ahora ¿qué hago yo? ¿no? con un chaval una chavala que tiene un comportamiento demandante disruptivo peleón ¿no? y entonces tenemos que comprender ¿no? buscando una mirada más allá pues que nos hallamos ante una situación traumática ¿no? los traumas bueno aquí ponen algunas cosas algunas definiciones ¿no? es una experiencia abrumadora y única de un incidente o de una serie de incidentes o de un conjunto de situaciones que permanecen ¿no? bueno no es necesario que haya un gran acontecimiento para vivir un estado traumático simplemente con que hayamos vivido carencias o agresiones ¿no? en nuestra crianza pues es suficiente como para que tengamos una una huella que vamos a intentar buscar y hacer lo que sea como este chaval ¿no? yo me estiro y me tuerzo hago todos los esfuerzos pero no sirve ¿no? bueno cuando hay una situación de trauma tenemos que saber que la persona o el niño en este caso sobrepasa la capacidad de integrar su experiencia personal y no puede mantenerse del todo presente no puede comprender lo que sucede no puede integrar sus sentimientos y no le puede dar sentido este niño dice ¿qué pasa? ¿qué les pasa a esta gente? y esta vivencia la pueden tener también tanto los profes como los alumnos ¿no? ¿qué pasa? que tengo que estar sentado un montón de horas y por qué no ¿no? como se ven recortadas a veces necesidades que es difícil ¿no? de hacer entender cuando los muchachos vienen de casa pues con un sistema autoritario o de falta de atención bueno tenemos que saber que la situación de alguien que ha vivido un trauma o que se le dispara a la memoria traumática pues vive la situación como una amenaza y para su propia seguridad y entonces esto estimula unas respuestas como dice aquí defensivas ¿no? subcorticales por debajo de la corteza de hiper o de hipoactivación como veíamos antes en el margen de tolerancia o incluso de desconexión de lo que siente hay una disociación emocional y se inhibe pues estas funciones del córtex y del hipocampo ¿no? los cerebros racional y emocional y pues la amenaza se puede percibir a través de lo que piensa pero también de las sensaciones y de los impulsos el pensamiento que suele estar colapsado puede percibir puede percibir distorsionadamente la realidad y por eso hay un montón de conflictos de malentendidos de broncas de peleas ¿no? en muchos casos las experiencias de la escuela pueden actuar como disparadores ¿no? disparador de trauma es una experiencia que nos conecta directamente con una vivencia traumática que está guardada y que aparece se presenta de pronto y la persona pierde la conciencia del presente se va al pasado se asusta se enfada se queda paralizada ¿no? esta es una oportunidad de de sanar el trauma pero también es un es una dificultad para poder gestionar la conducta y la expresión el rendimiento en clase la colaboración cuando hay un colapso de este tipo ¿no? bueno todos habéis visto también en el recreo ¿no? enganchadas así de repente donde no hay orden ni manera de poner de poner paz ¿no? bueno pues quizá espero que con con esta visión podáis también ver ¿no? la ¿sí? ¿me quedan cinco minutos? bueno pues si me quedan cinco minutos querría transmitiros la necesidad de formación sobre todo porque estas situaciones donde se activan los mecanismos de defensa me voy a saltar el powerpoint bueno quizá porque voy a voy a hablar de lo que me sale cuando se activan los mecanismos de defensa que pueden ser de ataque de evitación de confrontación de sometimiento ¿no? hay muchas maneras de defenderse de controlar en general yo cuando fui educadora no tuve esa formación ¿no? en estos temas y he necesitado hacer un trabajo interno sobre mis propias emociones hacer terapia formarme ¿no? en recursos para poder acompañar y cuando yo preparaba esto pensaba que muy comprensivamente con los docentes que los planes de formación del profesorado adolecen de todos estos asuntos ¿no? como vivimos una formación muy fragmentada ¿no? donde lo educativo lo sanitario lo psicológico están parceladas ¿no? estas disciplinas entonces querría animaros ¿no? bueno para construir la paz en Nicaragua les decía que hace falta tomar una decisión una decisión en cuanto a no responder de la misma manera que hemos sido tratados o no responder de la misma manera que recibimos el trato de los alumnos y de las alumnas la teoría de la disociación de la personalidad explica un poquito ¿no? esta 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 reacciones a veces de colapso tanto de los niños como de los educadores ¿no? quizá os podría eso es brevemente explicar esta teoría de la disociación estructural de la personalidad donde el psiquismo queda fragmentado al menos en tres partes una resiliente que es la que funciona una traumatizada y la otra que se identifica con el agresor y muchas veces los niños los niños y niñas toman esa fuerza de esa parte identificada con el daño que recibieron y atacan desde ahí entonces vamos a necesitar tener una mirada distinta ¿no? tomar una acción consciente y determinada porque si repetimos el ciclo de violencia pues vamos a desgastarnos nosotros ¿no? en la educación y vamos a generar daños en los alumnos entonces quizá animaros a para construir la paz animaros a cuidaros ¿no? a buscar caminos de apoyo dentro de los centros ¿no? de trabajo en equipo de compartir lo vulnerable ¿no? de compartir los desconciertos para que podáis recibir el apoyo ¿no? que necesitáis y podáis también atender a los niños desde su vulnerabilidad muchas veces cuando hablamos de los protocolos se hacen muchas cosas en los centros ya ¿no? para se hacen acciones tutoriales muy hermosas me consta se hacen protocolos para prevenir el acoso escolar y el suicidio ¿no? quizá esta mirada hacia lo vulnerable ¿no? esta mirada sensible hacia la fragilidad tanto hacia el alumno como hacia vosotros es lo que puede ayudar a prevenir conductas previas ¿no? de conductas que a veces parecen bromas que a veces son como una detección precoz ¿no? de del daño y a darle lugar también a trabajar la la escucha ¿no? a lo que traen los alumnos de casa y a las dinámicas de los grupos como que cuidar el clima de relación entre ellos va a ayudar también a que el aprendizaje sea colaborativo y sí bueno siempre me pasa que querría decir muchas cosas espero que haber logrado transmitiros una mirada amorosa ¿no? hacia vosotros y vosotras como educadoras y educadores y también hacia los niños y niñas y comprender ¿no? los agrado de ese cuidado que es lo que promueve la construcción de paz ¿no? y la colaboración también entre compañeros y compañeras que estáis unidos en esa tarea común muchas gracias pues muchas gracias María Dolores ahora hay unos minutos para preguntas del público Inés tiene el micrófono si alguien quiere intervenir por favor levantar la mano ¿hay preguntas? ¿sí? ¿Pilar? Hola buenas tardes me gustaría si podrías ampliar un poquito el tema este último que has hablado de la disociación porque me parece muy interesante ¿está encendido? ¿ahora? acércatelo a más si eso era si podrías ampliar un poquito el tema este de la disociación porque sí que me parece importante de cara a entenderlo ¿no? el poder decir quiero decir por ampliarlo un poquito entiendo lo que has explicado de que se como del resiliente del traumático y la identificación con el agresor si podrías explicar un pelín más y sobre todo en los casos que a mí me preocupa es en los que no hay respuesta hacia afuera sino que hay ese silencio o volverse hacia adentro que iría más cerca de temas de suicidio más que de agresión directa hacia afuera gracias ¿más de agresión directa hacia afuera te refieres no hacia los docentes? no, ni hacia los docentes ni hacia los compañeros es decir parece que cuando hay una agresión externa es más fácil darse cuenta de que está habiendo problemas a mí más me preocupa la disociación de cara al propio niño o niña que se queda ahí disociado y que puede terminar en conductas suicidas que es lo que más me preocupa sí ¿alguna pregunta más? sí porque a lo mejor tenéis intereses cercanos ¿no? y podemos bueno yo lo que quería preguntar es dado que la relación entre el educador y el alumno no puede llevar mucho tiempo ¿qué papel podrían tener estas actividades como pueden ser los juegos o el teatro las películas el poder hablar entre los alumnos de este tipo de problemas abiertamente con una finalidad educativa constructiva de cara a superar los traumas o los problemas que puedan tener ellos gracias está bien son dos preguntas polares una va hacia la prevención como que hay dos tareas para hacer cuando hay una situación dañada que es calmar el sistema nervioso generar un ambiente de silencio de tranquilidad de calma hay muchos docentes que ya están haciendo un poquito de kinesiología o de relajación de respiración al comienzo de las sesiones ¿no? para poder centrar el trabajo lamentablemente hay muy poquito espacio para el horario escolar es el que es y el tipo de profesionales que están también una de las cosas que yo suelo hablar es la falta de profesionales especializados ¿no? que puedan dedicar a a estas actividades de prevención ¿no? o a esta comprensión que decías tú cuando los alumnos o las alumnas están sufriendo en silencio y eso solamente se puede detectar con atención y con tiempo y ni hay demasiado tiempo en el horario más que para los contenidos curriculares ¿no? que por suerte cada vez más se están generando otras propuestas ¿no? que incluya la expresión creativa ¿no? la relacional pero para mí es una de las cosas que ojalá que en estas jornadas no se vayan las instituciones haciendo eco que las necesidades cada vez son más complejas y los alumnos y las alumnas llegan en un estado cada vez más de crispación más de agitación ¿no? y necesitamos atender eso y con los recursos que tenemos ¿no? pues no no lo hay ¿no? un profesor no puede dedicarse a por ejemplo a atender esto que me estás preguntando tú ¿no? a comprender la disociación requiere un trabajo personal ¿no? yo he hecho un montón de años de formación en todo tipo de enfoques ¿no? bueno si pudiera darse ese clima ¿no? sería preventivo y también sería modulador ¿no? de las carencias que pueden traer los alumnos en cuanto a la pregunta que hacías tú Pilar ¿no? ¿eres? bueno cuando hablaba de la acción podemos actuar de una manera reactiva ¿no? con hostilidad o con venganza ¿no? a consecuencia de el dolor que traemos de lo que no del trauma que llevamos o a las reacciones desreguladas del cerebro reptiliano y también por las creencias que justifican la violencia ¿no? esta sería bueno nuestro reto es actuar de la misma manera o actuar de una manera libre para actuar de una manera libre necesitamos saber mucho de nuestros estados y poder hacer con nosotros un acompañamiento adulto ¿no? cuidadoso hacia nosotros para poder sostener emociones que se nos pueden desregular ¿no? y que eso generaría un colapso en los alumnos entonces esta teoría así como muy brevemente explicaba ya en Nicaragua ¿no? el trauma fragmenta el psiquismo en partes rígidas y disociadas como divididas entre ellas y estas partes se cobijan bajo el paraguas de la personalidad y vemos como en toda víctima el psiquismo se puede fragmentar en muchas partes pero al menos hay tres ¿no? una parte resiliente que es funcional que es la que permite la recuperación ¿no? y la vuelta a la vida cotidiana una parte traumada que es la que queda paralizada o resentida o en un estado de agitación y una parte que se identifica con el agresor con la agresora ¿sí? y la función hay algunas cualidades de que podemos comprender a esa parte un niño que pega por ejemplo o una niña que pega ¿no? bueno la función de esa parte sería inhibir y proteger el dolor dentro de su margen de tolerancia o sea si ataca sentirá menos regulará ese dolor y canalizar la fuerza que tiene para poder modificar esa situación y que pueda restituir el equilibrio perdido ¿sí? entonces solo que está hecha de una manera desregulada con una conducta identificada como la que recibió entonces a veces esa rabia y esa indignación impiden la conexión y el acogimiento de lo vulnerable es decir como esa es una emoción secundaria ¿no? estaría tapando el dolor primario o la tristeza o el miedo ¿sí? así que esa fuerza que en principio necesita la persona dirigir para para sostenerse para poner límites para hacerse respetar se convierte en destructiva hacia sí misma o hacia el entorno entonces los el suicidio una de las o las ideas suicidas una de las visiones más interesantes es que es una vuelta contra sí de una violencia o de una agresividad que el muchacho o la muchacha sienten hacia afuera y que no pueden o sea aquí es matar o morir si no se puede agredir se autoagrede digamos que esa ira y esa rabia busca una salida la salida del suicidio no es lo que la persona quiere no es acabar la vida sino acabar el sufrimiento es decir es una forma de regular un dolor o un sufrimiento que le resulta insostenible y una vez que la víctima pues pierde ese contacto con su parte vulnerable con su dolor porque no lo puede sostener solo puede ser sostenido si es acompañado y es acolchado y es respetado esa persona se siente en un vínculo de seguridad como para abrir esos sentimientos si no se da esa experiencia de seguridad lo que hará será desconectarse de sí a través de un aparente pues los matones yo fui educadora social pues la mayoría de mis alumnos los chicos sobre todo eran así ¿no? entonces se desconecta de su dolor de esa manera y no puede empatizar ni con lo que sufre ni con lo que necesita no puede reconocer esas necesidades ni mucho menos pedirlas y recibir la atención y entonces también se desconecta del dolor de los demás ¿sí? y entonces se arroga el derecho de juzgar de agredir a quienes les causaron daño porque la persona que tiene enfrente puede ser una fuente potencial de peligro es un estado de alerta de hipervigilancia ¿no? que le que le hace actuar de esa manera y eso puede ser evidente u oculto como decías tú y has hecho una pregunta estupenda porque precisamente la atención y la escucha es lo que ayudaría a detectar conductas aparentemente normalizadas ¿no? niños que se comportan bien que hablan poco que son tímidos y que se les llama sensibles a veces tenemos una cultura que prioriza mucho la fuerza y el éxito la vulnerabilidad y la sensibilidad están un poco denostadas ¿no? y a veces se carga sobre el chaval agredido la responsabilidad que tiene no solo el que le agrede que también el que agrede es víctima de también es como si pudiéramos tener una mirada polarizada de manera que veamos que la persona que agrede ha sido víctima de agresión y la persona agredida puede ser potencialmente agresora es complejo ¿verdad? pero es que es complejo esto de construir la paz ¿no? y si no tenemos una mirada amorosa igualmente al que daña que al que recibe el daño no vamos a poder conciliar ¿no? hacer mediación ¿no? que Luna trabaja mucho en esa dirección ¿no? para que las dos partes puedan hablar de lo que necesitan ¿no? y de lo que y de lo que del malestar que sienten bueno quizá una acción consciente requiere bueno como os he explicado antes ¿no? conectar con el dolor para poder sanarlo recuperar esas cualidades del vínculo seguro ¿no? para generar ese clima donde pueda haber la confianza ¿no? donde puedan expresar la verdadera necesidad ¿no? la decisión ¿no? también de actuar o de relacionarse desde este marco de paz ¿no? desde comprender empáticamente ¿no? pedir a ser es como la educación emocional no la aprenden en casa muchas veces ¿no? entonces es verdad que queda una tarea para el cole ¿no? donde la forma de comunicación ¿no? donde puedan reconocer y expresar de una manera respetuosa y firme lo que necesitan esto es un factor de protección no haría falta imponer ni aguantar ¿no? yo a veces digo bueno o callas o estallas ¿no? y bueno es un gran papel el de la escuela quizá con con talleres complementarios o con ampliar el espacio de las tutorías ¿no? bueno todas las necesidades hay que pedirlas para que lleguen a lo mejor para la generación siguiente ¿no? y está bien decirlo aunque no pueda ser ¿no? de momento pero bueno pues ¿te vale bien? ¿sí? estamos ya en hora terminando esta primera conferencia y tenemos ahora unos minutos de de movernos y reorganizar la mesa para pasar a la parte de los recursos y las experiencias gracias Dolores gracias a todas así gracias gracias aplausos Gracias.